¿Te interesa desarrollarte en el mundo de la música coral? ¿Quieres perfeccionarte y completar tu formación como director de coro? El Sistema Nacional de Fomento Musical y el Gobierno de tu Estado te ofrecen esta oportunidad. Inscríbete en el Centro de Estudios Corales de tu ciudad. Solicita informes en el Distrito Federal al 5521 8792. El Sistema Nacional de Fomento Musical te invita. ¡A todas las fuerzas! El Sistema Nacional para la Cultura y las Artes